¡Suscríbete al canal! No sé qué decir ¿Quieren que les haga un pequeño tour por aquí? Esto siempre había estado, simplemente que ahora lo limpie Sí, porque era un cochinero, pero bueno Aquí tenemos el rack con ropa de home Y luego tenemos aquí un tapete que dice Home, suite, home Zapatitos, plantas, un bote de basura Una foto mía con marina y albuero Y ese del letrero Y pues solamente es eso, ¿ok? Ok, entonces Ya se me paro aquí y me corto a la mitad de la casa Pero bueno, me siento muy profesional ¿Qué digo? ¿Qué digo? No sé qué decir Hola, ¿cómo están? Ok, en el video de hoy lo que vamos a hacer Es que voy a hacer un haul Que yo sé que yo sé que les encantan los hauls Y la neta, este haul está bien perro Yo creo que hasta ahora es el haul más perro Obviamente, que voy a tener en mi canal, ¿ok? ¿Por qué? Está muy perra la ropa Y antes de empezar nada más quiero decirles Que este haul es de Fashion Nova Muchas gracias a Fashion Nova que me mandó esta ropa Está bien perra, la neta, está muy perra Ok, entonces sería este vestido negro básico Que lo pedí porque creo que no tenía ningún vestido negro básico Y está de que súper bonito Es como... Creo que está más altín esta tela Y es como pegadito arriba Pero sueltito abajo Está la neta de que muy cool Lo pedí en XS ¿Ya lo vieron o qué? Oh, y también se me olvidaba Tiene algo muy sexy aquí Que es como un poquito abierto You know Súper sexy Lo voy a volver a colgar para que se vea bonito, ¿ok? La siguiente cosa sería este... No sé cómo se llama Jumpsuit Ay, no sé Es este como... Ay, es que odio la palabra enterizo Pero creo que es una enterizo ¿Se dice enterizo? No lo sé La neta está bien cool Es de que negro, obviamente, lo está viendo Pero si no pueden ver, es negro Espero que sí puedan ver Y siento que está bien chido Que tiene como que los bordes blancos Y es un detalle chido Y es en short Y la neta está bien perro Siento que para no hacer nada O sea, es de esos outfits que usas Para no hacer nada Pero... Te quieres ver bien Mientras no haces nada Ahorita vamos a ver cómo se ve, ¿ok? No es cierto Quería hacer una transición, pero... O bueno, debería hacer una transición No sé qué era La siguiente cosa La cual estaba demasiado perra Es este conjunto de dos piezas Que cuando lo compras Vienen las dos cosas No es nada de que Ay, tienes que comprar el pantalón Y el saco parte O sea, eso está de hueva la neta Y aquí no Aquí vienen las dos cosas juntas Eso es thumbs up Oigan, ya vieron que mis ganchos Son rosas Es este saco Que es como crop top Que está bien chido Porque yo lo pedí en ese Y me queda como medio oversize Y siento que eso está chido Y viene con sus... Con sus pins Que son a la cintura Y son rectos O siento que la neta se ven bien perros Porque a mí se me ven como Este tipo de pantalones Mi mamá me diría De que son pantalones Que te hacen ver Cagado O sea, pero literal cagado Que te hiciste poco Pero en el buen aspecto ¿Ok? Creo que es una súper mala Forma de decir Que algo se ve cool Pero se ve cool Se lo juro Ok, entonces lo que sigue Es este vestido Yo creo que es de mis cosas menos favoritas No porque no esté chido Sino porque creo que no está en mi estilo Pero... Uuuuh Sexy O sea, es que la neta está bien perro Tal vez lo malo es que a mí no se me ve tan bien Uuuuh Es este vestido Que es como... ¿Cómo se llama esta tela? Mesh Uy Cada vez soy más profesional Algo que creo que no me gustó tanto Es que el fondo es nude Hubiera preferido que fuera blanco Pero la neta está bien cool Y tiene como esto Como para amarrarse Y siento que está muy lindo Siento que está muy cute Muy de niña y así Pero... Pero igual está cool Estas son mis cosas favoritas Sin dudas de... Ok Se los voy a enseñar O sea, si lo ven y dicen Ok Pero... Ok, les voy a enseñar la primera parte Es este top que es blanco Hola madre, ¿cómo va? Es este top blanco Que el escote es más o menos así Y de atrás es como cruzadito Y te pones esto más o menos Hola madre, ¿cómo va? Bueno, igual les voy a estar poniendo aquí Como se ve, ¿ok? Siendo que se ve muy cool Pero mi parte favorita de este conjunto Es la falda Es más o menos como pegada Pero a mí me queda un poco aguadita De hecho, lo pedí una talla más grande Para que no me quedara tan pegado Tiene este detalle al frente Que siento que está bien Pero está muy cool Porque... No sé, está cool Veanlo Está cool Y aparte es como doble tela Que hace que no se transparente tanto Y eso está chido Ok, lo siguiente Lo van a amar Yo sé que lo van a amar Yo sé que lo van a amar Porque yo también lo voy Es otro conjunto blanco Es que me voy a dar un res blanco, perdón Es esta falda blanca Que está bien chida Porque a los lados tiene como que fruncido Para hacerla más larga Si quieres Y más corta Si también quieres Pero... Esta es la parte más pegada Es un corset blanco Y como pueden ver Tiene como una capa de mesh Y ya atrás tiene como El fondo blanco Y las tiritas del corset Es de cierre Que siento que eso está De que mucho más fácil Porque cuando usas corsets Que son como tipo De brasier O que te tienes que amarrar A veces siento que es una Hueva Ok Es que me encanta Está muy perra, ¿no? Siento que eso también está Que es súper sexy Siento que pedí cosas de que Ay, para mí me voy sexy Y yo no estoy sexy Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ok, ok La siguiente cosa Ustedes ya lo vieron Y no saben cuántos mensajes Y cuántos comentarios Estuve preguntándome De dónde es este vestido Y... Es este vestido ¿Sin pedos? ¿O sin broncas? Porque estamos en un horario familiar Bueno, no sé qué hora es Si les están viendo esto de noche Sin pedos Si les están viendo esto de día Sin broncas Pero bueno, ¿y qué es que estaba diciendo? La neta es que este vestido Ahorita es mi vestido favorito De todo lo que tengo en mi clóset O sea, está bien perro Tiene este detalle en las mangas Que es como fruncido Que hace de ver bien chido el brazo Y luego tiene como Este detalle Que no sé cómo se llama Pero la neta se ve bien chido Y tiene como un mini Holán abajito Y aparte puedes como Hacer un poco más corto Y más largo Como aquí Y se ve bien perro La neta Si me pudieran preguntar Qué comprar De todo esto Con los ojos cerrados Sería este vestido Está bien perro Ok, la siguiente cosa Es mi cosa favorita De todo este juego Es que aquí va a ser algo Como súper dramático Quiero que sea como Ok, voy a poner Es otro Ay, enterizo Ay, sí, 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 sí No sé Pero bueno Es este Y neta el color Está bien perro Es un verde como lima Siento que está bien chido Como este pequeño escote Que tiene aquí abajo Y este Y este también es de short Y siento que eso está bien chido Porque a veces Por lo menos a mí me pasa mucho De que casi no uso vestido Porque la neta Es una hueva O sea, es una hueva Estar de que Y esto No es así La neta la calidad de este Está bien, bien perra O sea, está como Pesado, ¿saben? Si pudiera recomendarles Dos cosas Yo diría que compraran Este y el vestido Bueno, es que tomen Ok, ok Ok, voy así O sea, nada más Quiero enseñarles Que del otro lado Hay piso, ok No me voy a morir Bueno, la siguiente cosa Yo creo que sí es la cosa Que menos me gusta De todo este haul Porque la calidad No me encantó Pero igual el diseño Está chido, ok Es este vestido también Este sí es como Súper pegadito Así es la falda Y tiene como Este print ¿Son ángeles o qué son? Y luego se une como Con este arito A la parte de arriba Que es como Si fuera este topsito Y es halter Siento que está chido Pero siento que La tela está como Muy belgadita A comparación De todo lo demás Y creo que no les recomendaría Tanto pedir este vestido Por la calidad Y así Ok Lo siguiente es Este top Que está súper bonito Que es amarillo Siento que en la neta Parece un poco Como si fuera lencería ¿No? Tiene como este detalle De encaje En las copas Y aquí tiene como Unos botoncitos Y en la neta Siento que está muy lindo Algo que sí pasó con este Es de que como ustedes saben La historia de mi cuerpo No es muy Voluminosa Ay ya Lo digo en todos los videos Simplemente ya saben eso Pero bueno Por esa razón Siento que me quedó Un poco Grande Pero igual se ve lindo Ok Lo siguiente Son estos jeans Ok Lo siguiente es Y yo de que Haciéndolo varias veces Porque no me siento A gusto Lo siguiente es ¿Qué es? Son Ok Los siguientes son Estos jeans Que la verdad Están bien chidos Fashion no es muy famoso Por la calidad De sus jeans O sea Tan duros Personalmente a mí no me gustan Esos jeans De que te los pones Y a los cinco minutos Ya están de que bien aguados Por aquí exactamente Aparte de que la mezclilla Está chida El diseño está bien perro Como pueden ver Son de dos mezclillas Y siento que están bien chidos ¿No? Oigan Siento que les estoy preguntando Muchas cosas en este video Y a veces me pregunto Si sí me contestan Porque sinceramente Espero que sí estén Detrás de esta pantalla De que Sí majo Están bien perros Bueno no exactamente así Pero igual y de que Sí majo Están perros Siguiente cosa ¿Ok? Son estos shorts Que La neta Los pedí Porque ya no sabían Qué pedir Pero la neta Es de esos sustos Que dan gusto Porque terminó Siendo una de mis cosas Favoritas Es la única cosa Que sí mandé arreglar Porque me quedaron Un poco grandes Yo los pedí talla ese Pero Ok Veamos atrás Sí muy cool Pero adelante Está cool ¿No? Tienen como Print de Bantana Adelante Prosigo Siento que están bien chidos Porque Siento que se ven como Muy vintage Siento que es algo Que mi mamá hubiera usado Pero Mi mamá tiene muy buen gusto ¿Ok? Está muy cool Love that Love that Amazing Entonces Lo siguiente es Es este vestido Está cute Ay oigan Es que siento que te di cosas Como súper de niña ¿No? O sea soy niña Bueno mujer Oigan ¿Les enseñé mis plantitas? Creo que sí Bueno no sé Eso no importa ahorita Pero es este vestido Y está súper bonito Tiene como este detalle Adelante De que son como copas Lo que más me encanta Es este detallito Como de flores Alrededor de todo el vestido Y siento que está bien cool Y como saben Estoy obsesionada con el azul Y no era un juego mío Sin algo azul I'm sorry Sheesh Ok la siguiente cosa Es este top Es que si es muy niña Todo lo que pedí Dios mío Que no hubiera pensado Ok es este top Que también es como corset Que tiene como este detalle Adelante De que se amarra Y Y yo de que Ay que más digo Creo que lo único Que no me gustó De este corset Es que los listones Son demasiado largos Y cuando me lo pongo Siento que se ve como muy bultoso Pero creo que eso es personal Ok Siento que parece como de hada No sé por qué hice eso Y lo siguiente Yo creo que esto también Es de mis cosas favoritas Es este conjunto De suéter También azul Perdón Pedí demasiadas cosas azules No bueno Es este suétercito Y es como tejido Pero es un tejido Que siento que está cool Porque son como dos azules Y viene con estos shorts Que la neta estos shorts Están bien perros Ahorita les voy a decir Porque bueno Ya les voy a decir En este momento Ay son muy mal Haciendo holes Son de esos shorts Que te quedan pegaditos A la cintura Pero la tela Estira tanto Que te queda como aguadito Y siento que eso está cool Y ya no sé qué decir Ok Pero quiero que sepan Que me gustó mucho Y la calidad de la venta Está muy perra Lo siguiente es Siento que la neta Esto sí está muy fuera De mi zona de confort Pero igual me gusta Es esta falda Es que yo no uso No tengo la prenda Pero bueno Es de cebra Y es como Pues es una falda De cebra Algo que está chido Es de que Tiene su fondo Y eso me gusta Porque normalmente Ese tipo de faldas Que son como muy básicas Nada más es como Una tela y ya Y normalmente Se se transparenta De que un chorro Y la neta No soy muy fan De que se me vean los calzones Cada quien Yo no Y tiene estas aberturas ¿Solo es una? Ay pensé que tenía dos Pero bueno Para que seas media sexy Ay estoy haciendo que fue Chiste de mamá ¿No? Sí Definitivamente sí Ok lo siguiente Es este conjunto Que parece que solamente Es una chamarra Pero No pueden ver Pero abajo está el short ¿Ok? Siento que está bien chido Porque siento que es como Muy retro Y en realidad Si se fijan Todo es como No, no se crean Entonces es este conjunto Y es una chamarra Y es esa tela Que creo que se llama Rompevientos No sé por qué se llama así La tela O así se llama La cosa Sí, no creo que una tela Se llame rompevientos ¿Verdad? Pero bueno La neta lo que yo más quería Eran los shorts Son estos shorts Que siento que están muy cool Porque siento que se vienes De bebeto O sea es de ese tipo de shorts Que te los pones Y parece que haces ejercicio Aunque no hagas ejercicio O sea yo Pero ya voy a hacer Ok ¡Vamos! 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 Este vestido Oigan es que yo usando rosa Dios mío que raro Pero es rosa Y es un vestido Pero está mi perro Antes que nada Quiero que va a dar el tipo de tela La tela es como si fuera una toalla Y eso es demasiado cool Porque si te mojas Te secas Oigan Siento que yo estoy haciendo Demasiados chistes de papá Y eso me asusta demasiado Ok Tiene como estos botoncitos Al frente Es halter O sea que Como Pues halter ¿Ok? Y es pegadito No sé Está de aquí muy cool Siento que se ve como muy Britney Spears vibes Y eso me encanta Y no sé ¿Quién no quiere eso no? ¿Quién no quiere ser amiga de Britney Spears or Fyldon? Lo siguiente está muy hermoso Ok Este es de conjunto Voy a enseñar primero la falda Es esta falda Que también es como de mesh Y abajo tiene su fondo Es pegadita Y creo que el print es como de No sé Pero sí Está muy bonito ¿Ok? Y esto sí está de aquí muy Muy loco ¿Eh? Porque está de aquí Súper transparente Pero encima lleva este top Se amarra de aquí al frente Y todo es puro mesh Les voy a estar enseñando Las boobies No te creas papi ¿Ok? Me voy a poner algo No te preocupes No, no sé qué Me voy a poner algo Otra vez no No te creas papi Me voy a poner algo Lo siguiente es esta arma mortal Lo tiene al resto Hijo de su Está bien perro Este también es de que Súper transparente O sea, todo el vestido Es de que puro mesh Pero Espérenme, ok A ver si lo encuentro Dios mío Ok Te viene el de este vestido Y aparte Te viene con unos calzones Para que Obviamente lo uses Abajo ¿Ok? Ay Me voy a ver muy loca Perdón De verdad me encanta este vestido Siento que está muy cool Siento que es muy único El escote que tiene Y siento que eso está Bien perro Y Y así Y ok Entonces Las últimas dos cosas Son Déjenme lo busco Ay ok Lo siento es que lo tenía En la ropa sucia Ok Me había pasado Vieron dos cosas Que Dan usó En su outfit Y La primera era Esta falda Está súper cool También es como fruncida A los lados Y la neta se ve bien perra Y viene con su top Y también a un lado Es fruncido Y es como satín Está bien chido La neta Y Este corset La neta está bien perro Es una tela como muy stretch O sea, se estira un chorro Pero un chorro Y algo que está muy chido Es de que los tirantes Son ajustables Y no sé O sea, te hace bien No sé Te hace ver muy bien Y miren Compré un robotsito Ok Eso no les importa Pero bueno Entonces ya me voy Los quiero mucho Bye Ay, aquí sigo Siempre sigo aquí Ya lo saben Bye Ok No sé Gracias por ver el video.